Hola, soy Sergio, grado de Italia, yo también soy un polipoeta como los... Entonces cuando yo hago así, ustedes dicen crepa. Probamos. Más fuerte. Todos. Mejor, mejor. El texto se llama... CREVA CERVA Italia con el tiempo contado, determinado CREVA CERVA Italia con el tiempo contratado, a buen mercado CREVA Negra Italia scremota a sangre, impregionada en el mar, ributada CREVA Negra Italia abandonada en el mar, impregionada, habitada a crepare en la próxima puntada CREVA CERVA Italia operaia, qualificata, vita disperata, assicurata CREVA CERVA Italia operaia, qualificata, vita dissanguante CREVA CREVA CERVA Italia operata nell'immaginario, sfortata del desiderio, amputata CREVA CERVA Italia operata dalla lingua, maestrata nello sguardo, addomesticato CERVA 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 Italia con su pata, imbambolata, habitada a crepare en la próxima puntada CERVA 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 Italia, telecomandata, a vita disperata, rivoltata CERVA 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 CERVA